Salud jóvenes, hoy voy a preparar lo que se llama habitualmente lluvia de oro. Aparece en cualquier parte, pero bueno, una más no importa. Lo primero que quiero decir es que no estoy de acuerdo con el nombre de lluvia de oro, porque lluvia de oro pues me hace pensar en gotas que caen, y aquí lo que cae no son gotas, sino más bien pues unas plaquitas muy finas de algo sólido, que es el yuduro de plomo, así que preferiría llamarlo pues nieve de oro en lugar de lluvia, mejor nieve. Además ocurre una cosa, que es que para las mentes calenturientas el término o la expresión lluvia de oro significa otra cosa bastante asquerosa desde mi punto de vista. Bueno, empezaremos simplemente diciendo que aunque se suele preparar a partir del nitrato de plomo, no sirve cualquier sal de plomo que sea soluble, en realidad que sea más soluble que el yuduro de plomo. Típicamente tenemos aquí pues eso, acetato de plomo, nitrato de plomo, incluso cloro de plomo que es suficientemente soluble para que nos permita hacer esto, percolato de plomo, en fin. Y luego un yuduro que suele ser un yuduro alcalino, el que suele ver más a mano es el yuduro potásico o el sódico o el amónico. En todo caso, entonces, precipita yuduro de plomo. En mi caso, tengo algo de acetato de plomo, de lo que preparé en su día, pues disolviendo plomo en acético y agua oxigenada, que supongo que será el tridrato, que es el azúcar de plomo. Y tengo un poco de yuduro de sodio, por consiguiente voy a usar esa combinación para preparar el yuduro de plomo. Bueno, desde un punto de vista racional, interesa saber que el peso fórmula, peso molecular, o como queramos llamarlo, del acetato de plomo tridrato es aproximadamente 379, el del yuduro de sodio 166 multiplicado por 2 y el del yuduro de plomo 461. Bueno, pues, partiendo de la base de que voy a hacerlo en un tubo de ensayo, y en el tubo de ensayo que habrán del orden de cálculo, bueno, cálculo, recuerdo haberlo medido, creo que unos 20 gramos de agua, y tampoco lo quiero llenar, pues una cantidad razonable sería partir de 100 miligramos de acetato de plomo, 90 miligramos aproximadamente, siempre, de yuduro de sodio, para obtener 110 miligramos de yuduro de plomo. He puesto aquí solamente 0,10, 0,09, porque mi balanza no llega a apreciar miligramos, pero bueno, esto de forma aproximada. También nos importa mucho saber la solubilidad del yuduro de plomo, que a temperatura ambiente es aproximadamente 0,08 gramos en 100 gramos de agua, y a temperatura de ebullición 0,041 gramos de agua. Esto significa entonces que podemos partir de las cantidades que he anotado aquí, 10, 0,10, 0,09, para obtener 0,011, porque será suficiente para un recipiente de 25 mililitros, ya que algo así como 0,41 irían en 100, así que 0,10 o 0,11 en 25. Nos sobrará entonces un poco porque el tubo de ensayo no acaba en 25, y además tampoco quiero llenarlo porque luego vamos a calentarlo. He pesado las mencionadas cantidades en sendos vasos que tengo aquí, utilizando agua de grifo. Si os fijáis, el agua de grifo conduce, en el caso de plomo, a una disolución un poquito turbia, probablemente porque tiene o carbonatos, bueno, carbonatos porque el sulfato de plomo es un poco soluble, probablemente sea el carbonato de plomo. En cualquier caso, espero que no cause ningún tipo de problemas. Voy a mezclar ambas disoluciones, y entonces veremos cómo se produce de forma inmediata la precipitación del yoro de plomo. Bueno, pues ahora, antes de que decante, voy a transferirlo al tubo de ensayo hasta llenarlo aproximadamente las dos terceras partes. Hago la transferencia con cuidado. Bueno, hasta ahí yo creo que es una cantidad bastante manejable. Y ahora vamos a ver si puedo conseguir que se disuelva en caliente. Me vendría muy bien un mechero, pues, de los de alcohol, pero no tengo nada, así que lo intentaré calentar con una vela. Ya puede apreciarse cómo se va aclarando la disolución. Dentro de poco la tendremos prácticamente incolora y tendremos todo el yoduro de plomo disuelto. Bueno, aquí tenemos la disolución del yoduro de plomo en agua. Completamente incolora, porque el yoduro de plomo es amarillo, pero en sólido, en disolución, incoloro. Ahora se trata simplemente de dejarla enfriar para que se forme, pues eso, la lluvia o nieve de oro. Lo mejor, desde luego, es enfriarla al grifo. Como esto puede llevar tiempo, voy a enfriarla al grifo. Bueno, pues aquí tenemos nuestra lluvia de oro. Bien, y esto es todo por hoy. Gracias. Gracias. Gracias.